La fiesta de Halloween más candente del planeta se celebró en la mansión Playboy de Beverly Hills y Telemundo, este programa, fuimos los únicos en entrar allí. Algunos de los asistentes pagaron hasta 2 mil dólares para ese parrandón donde se vio de todo. María Paula Ochoa estaba allí. En un transporte privado, los asistentes a la fiesta de Halloween más sexy del mundo fueron arribando a la mansión de más de 21 mil pies cuadrados usando los disfraces más simpáticos y atrevidos. Conejitas con trajes pintados a mano, usando ropa interior y diminutos trajecitos fueron el atractivo más picante de la noche. Geraldine Brito, la conejita mexicana de la edición de diciembre, vino como invitada especial a la mística mansión de Playboy. Y se la pasó súper bien con su magnífico disfraz de diosa azteca. ¿Qué te puedo decir? Estoy tan contenta, tan feliz de estar aquí. Es para mí una realización como mujer, como persona, como todo. Con una superproducción de peinados y maquillaje, Olga Loera fue la encargada de que las chicas go-go estuvieran perfectas durante las 5 horas que bailaron en jauladas. Usamos spray de anti-humedad y brillos que no son basados en aceite. Cuando manipulamos el cabello, no solamente tis, usamos un polvo que es especial para que absorba la humedad. Y vaya que resisten la temperatura que a medida que avanzaba la noche se subía sin control en el salón de la fiesta. Y ni hablar de este muchacho, quien gracias a un concurso de Playboy México llegó hasta Los Ángeles para disfrutar de la exclusiva parranda. Pero no se crea que estas escenas como de Sodoma y Gomorra son para promover el sexo y el descontrol. El dinero de las entradas que alcanzan los 2 mil dólares por persona es en su mayoría para apoyar a la Fundación Karma, que ayuda a diferentes caridades de todo el mundo. En este caso el dinero es para la Fundación McCormick, que ayuda a jovencitos de la calle a salirse de las drogas y tener una buena educación. Un gran número de ellos son niños latinos del sur de California. Una empresa tan importante como Playboy siempre ha visto la manera de ayudar a beneficiarse social. La fiesta de Halloween de la mansión de Playboy es quizá la más sensual de todo el mundo, pero es solamente una de muchas que se realizan en esta enorme casa. La próxima vez en febrero se llama el Candy Masquerade y durante tres días de festival estas paredes están llenas de conejitas usando máscaras y pasándoselas súper bien. Desde Beverly Hills, María Paula Ochoa, Telemundo.